Bienvenidos a una historia real. En Colombia, Rehobacha, se sufre el hambre, la sed y bastante, bastante pobreza. Lo que descubrimos en este sitio fueron varias cosas. Muchos, muchos hablan de los indígenas en esta zona, los Wayú. Muchos dicen que no les gustan trabajar, que no salen por el agua cuando pasa el tanque, que venden la comida, que trabajan para sus hombres. Demasiadas historias, pero cuando llegamos, lo único real es que se sufre mucha hambre. Bueno, pues, es triste, es muy triste. En Medellín se ha visto pobreza, pero hay gente, estas personas han decidido estar en las calles por drogas, por malas decisiones. Pero aquí vemos familias, niños, niños que le dicen jugo a un agua azucarada. Eso, eso fue triste. Es cierto, no puedo grabar, no puedo grabar esta voz para este video, ya que se me salen mucho las lágrimas. Solo quisiera añadir que muchas personas viajan arriba, al cabo de la vela, pero no muestran esta realidad. Solo muestran el mar, muestran lindos paisajes, pero no se atreven a mostrar esta realidad. Aquí los dejo con el video, disfrutenlo. Arroz pizza, ¿va a alcanzar lo que tengas que alcanzar? Vámonos, güey. Ahí se me hubo cosas, aguas o jarafas. Panelita. ¡Panelita! Panelista. ¡Mianlil! ¡Ah, yo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.